Aunque se puede pensar que el comportamiento de los antiguos egipcios era muy distinto al nuestro, tenían las mismas dudas, miedos y motivaciones respecto a los conceptos del amor, el sexo y el matrimonio. La diferencia está en la manera en la que actuaban ante esas emociones. En el mundo moderno, el sexo vende y, en ocasiones, puede considerarse gratuito o hasta tabú. Esto último es algo que un egipcio antiguo típico no habría comprendido. Para los egipcios, el sexo era un elemento básico de la vida, a la par de comer y dormir y, por lo tanto, no era algo de lo que reírse, avergonzarse o evitar. Es por eso que en este video te contaremos cómo eran el amor, el sexo y el matrimonio en el Antiguo Egipto. ¿Mujeres con iniciativa? Hay que destacar la posición de la mujer en el Antiguo Egipto. Ellas eran iguales que ellos ante la ley. Esta situación hacía que la mujer se viera liberada también en el ámbito sexual. Es por ello que para los egipcios resultaba natural que las mujeres tomaran la iniciativa para seducir a aquella persona que levantara sus pasiones. ¿Un año comiendo? La boda era un asunto sencillo, sin ceremonia religiosa o civil. Generalmente la mujer simplemente se mudaba a la casa de su esposo, quizás acompañada de una procesión por las calles y una fiesta. Sin nada ceremonial u oficial, la mayoría de los matrimonios quedaron indocumentadas, sin embargo, las parejas adineradas a menudo redactaban contratos en los que se describían las consecuencias económicas de un divorcio. Pero más intrigantes son los documentos que describen matrimonios temporales o de prueba. Estarás en mi casa mientras estás conmigo como esposa desde hoy, el primer día del tercer mes de la temporada de invierno del decimosexto año, hasta el primer día del cuarto mes de la temporada de inundaciones del año 17. Este matrimonio temporal se conocía como un año comiendo y le permitía a la pareja probar el matrimonio, así como una salida rápida en caso de que no hubiera hijos durante este tiempo o si decidían que no estaba funcionando. La vida matrimonial en el antiguo Egipto no era muy diferente a la de hoy, y una pareja casada tenía muchas de las mismas preocupaciones, esencialmente criar, alimentar y proporcionar un lugar para su familia. Sin embargo, no todos los matrimonios del antiguo Egipto eran perfectos y los papiros médicos muestran que los hombres a menudo consultaban a un médico debido a problemas sexuales dentro de su matrimonio. En caso de problemas Había numerosas recetas disponibles para que el esposo sedujera a su esposa. Quita la caspa del cuero cabelludo de una persona muerta que fue asesinada y siete granos de cebada enterrados en la tumba de un muerto y tritúralos con diez onzas de pepitas de manzana. Agrega la sangre de una garrapata de un perro negro, una gota de sangre del dedo anular de tu mano izquierda y tu semen. Tritúralo hasta obtener una masa compacta, ponlo en una copa de vino y deja que la mujer lo beba. Sin duda sería difícil persuadir a una esposa desinteresada de que bebiera una poción así, pero si lo hacía, se creía que volvería a enamorarse irremediablemente de su marido. En ese caso, se tomaba el siguiente paso, que era moler semillas de acacia con miel y frotar tu falo con eso y dormir con la mujer. Si esto no funcionaba, se le aconsejaba al hombre, frote su falo con la espuma de la boca de un semental y duerma con la mujer. El mismo nivel de ayuda médica no estaba disponible para una esposa, ya que se consideraba inapropiado que una mujer consultara a un médico sobre tales asuntos, una esposa es una esposa. Ella no debería hacer el amor. Ella no debería tener relaciones sexuales. Esto deja en claro que se consideraba inapropiado que una mujer deseara tener relaciones sexuales, ya que sólo debería estar disponible para su esposo a instancias de él. Contén tu corazón apresurado. Sin embargo, los matrimonios se disolvían por varias razones, siendo las más comunes la falta de hijos o el adulterio. Aunque se suponía que las mujeres no deberían desear tener relaciones sexuales, se afirmaba que el adulterio era el gran delito que, generalmente, se encuentra en una mujer. Pero tanto hombres como mujeres cometían adulterio, y tanto hombres como mujeres podían desencadenar el divorcio debido a esto. El adulterio era tan común que aparecía en el libro de los muertos en la llamada, confesión negativa, donde el difunto negaba haber hecho cosas consideradas ilegales o socialmente inaceptables. Es en la última categoría donde cae el adulterio, y la instrucción de Annie la cual aconseja a los nuevos esposos, contener el corazón apresurado. No vayas tras una mujer, no dejes que ella te robe el corazón. Pero, ¿y si tales consejos caían en oídos sordos? Si bien el divorcio se concedía generalmente por adulterio, si el marido lo deseaba, podía pedir que se castigara severamente a su esposa adúltera, en algunos casos con mutilación o ejecución. Sin embargo, estos duros castigos eran generalmente la trama de los cuentos literarios, y el divorcio era más fácil y más común en el mundo real. Tanto hombres como mujeres podían divorciarse el uno del otro, con el hombre simplemente diciendo, te echo, o la mujer diciéndole, me voy, o cualquiera de los cónyuges diciendo, me divorcio de ti. El divorcio era generalmente tan simple como una boda, y la mujer se mudaba fuera de la casa de su esposo, ya sea regresando a la casa de su padre o a una propia. El divorcio no suponía ningún estigma social y tanto hombres como mujeres se volvían a casar y muchos llegaban a tener familias numerosas. No obstante, si una mujer se divorciaba cuando tenía más de treinta años, era raro que se volviera a casar. A esa edad, se la consideraba anciana. Cuando se trata de asuntos del corazón, ya sea en el mundo moderno o en el antiguo Egipto, hay mucha información que simplemente no se registra. Sin embargo, hasta cierto punto, podemos armarnos una idea de cómo los antiguos habitantes del Valle del Nilo conducían sus relaciones y su visión del sexo y las relaciones. Y aunque ciertamente es incompleta, mucho es familiar, los antiguos egipcios no eran tan diferentes a nosotros en lo que respecta a las relaciones, vivían, se enamoraban, amaban, se casaban, se divorciaban y, a veces, repetían este ciclo. ¿Adelantados a su tiempo? Los habitantes del Valle del Nilo ya pusieron en práctica métodos anticonceptivos. Además, diferentes tratados para el cuidado del recto podrían indicar que el sexo anal podía ser una de las prácticas más extendidas para evitar embarazos. En cuanto al sexo entre homosexuales, sabemos poco del amor entre dos mujeres, pero podemos apuntar algunos detalles sobre la unión entre hombres. Las relaciones homosexuales no estaban mal vistas. Para los egipcios lo que restaba masculinidad y era razón para perderle el respeto a un hombre es que éste fuera la parte pasiva del encuentro. Esta ideología no fue impedimento para aquellos que gozaron de una posición privilegiada. Los nobles de la V dinastía, Nianknum y Knumot, se enterraron en una misma mastaba y en ella se hicieron pintar juntos recreando las mismas escenas que en otras tumbas vemos compartiendo esposo y esposa. Así llegamos al final de esta asombrosa historia. Y por si te quedaste colgado y quieres conocer más historias del Antiguo Egipto por acá arriba te dejamos un video similar.